Perdí 50 libras comiendo solamente una vez al día, pero yo cuando como, como señores. ¿Qué voy a comer hoy? Sopa de lentejas con sopa de vegetales, le revolví una sopa de vegetales. Esta exactamente, esperenme tantito. Ay, tengo que hacer malabares. Esta la encuentran en Walmart y todo el paquete bajísima en calorías, 130 calorías. No sé si puedan ver, pues ahí está la vacía, la mixté con mi sopa de lentejas y una porción grandísima. También acá el yogur que me estoy comiendo acá con mis frutas. Fue un yogur de estos, tiene 14 gramos de proteína. Ay, la luz no deja que se vea bien, pero ni modos. Aquí tienen el yogur de fresa, yogur griego, mis fruticas y se me antojó como si fuera una pizza hawaiana. Una tortilla baja en carbohidratos de las que venden en Walmart, ya saben del paquete azul. Con queso mozzarella, que es el más bajo en calorías. Su jamoncito, nomás me faltó la piña y me la voy a comer con muchísimo chile del Red House. El acidito, ya saben, riquísimo y cero calorías. Así que la pueden poner el que quieran. Muchísimo volumen de comida y bien bajo en calorías. Ese es el secreto. Sopa está bien calientísima porque la acabo de sacar del microondas. Pero mire, le eché medio aguacate para ser exactos. Bien rica. Totalmente sabe como si se estuvieran comiendo, perdón, una pizza hawaiana. Si le quieren echar piña, se me fue el avión, pero le hubiera echado piña. En este nada más les voy a mostrar una probadita que les doy a cada cosa. No voy a hacer todo el recording de todo lo que me acabo. Mmm, quesadilla con sopita. Mmm, perfecto. Mmm. ¡Uy, qué! Estoy viendo de caliente. Mmm, qué rico. Igualmente esta porción solamente tiene 100 calorías. Es bastante yogur para 100 calorías. Siempre como postre se me antoja. Si quieren algo dulcecito y saludable, excelente. Tienen una idea chablochita, bien sabrosa. Mete su quesadilla aquí. Puede darle a la mordida, todo junto. Tremenda quemada. Mmm, 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 mmm. Adiós, queridos. Me voy a ir a ver el Netflix. Y a acabarme toda esta deliciosa comida. Adiós. Mmm. Mmm. Mmm.